en este mercado de San Pablito. Caby Hernández, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y sí, comentarte que de esta lamentable tragedia al momento han sido identificados dieciocho de las treinta y dos víctimas del mercado de San Pablito, de los cuales diez cuerpos ya fueron entregados a los familiares. Y también comentarte que de los menores de edad que sufrieron severas quemaduras, esa tarde el pequeño Juan Carlos fue trasladado a un hospital de Galveston, Texas. Esto para su atención médica, ya que sufrió quemaduras en el cuarenta por ciento de su cuerpo. Esto ha sido gracias al apoyo brindado por Virginia Sendel y su fundación Micho y Mau. Y bueno, también comentarte que trasladarán al pequeño Aurelio, quien tiene quemaduras en el sesenta por ciento de su cuerpo. Y en el caso de la jovencita Pamela, de dieciséis años, aún no se tiene programado su traslado, ya que no existen las condiciones clínicas, porque lamentablemente ella tiene quemaduras en el noventa por ciento de su cuerpo. Y bueno, por último, comentarte que el gobernador se reunirá en las siguientes horas con los líderes del mercado de San Pablito para determinar los apoyos que les brindarán al menos a trescientas familias que dependían de esta actividad y que justo en este mes era la época más alta de ventas para ellos. Y bueno, Eduardo, finalmente haciendo un recuento de los daños, comentar al auditorio que hay cincuenta personas hospitalizadas aún, cuarenta adultos y doce menores de edad, de los cuales seis de ellos serán trasladados a Estados Unidos. Y bueno, treinta y dos decesos, Eduardo, hasta el momento. Y en el mercado de San Pablito, pues, está la reconstrucción, están levantando ya los, este, lo que quedó de los locales. Y bueno, se encuentra ahí un grupo de, de topos del municipio de Coacalco, que bueno, están encontrando restos humanos, Eduardo, en los, este, en los locales todavía. Y bueno, están esperando a que lleguen las autoridades para que den conocimiento de estos restos que han encontrado en el mercado aún todavía. Eduardo. José Mansur, el secretario de general de gobierno del Estado de México, decía en medios noticiosos en la mañana que ya habían recuperado todos los cuerpos, cadáveres y las víctimas de esta tragedia. Con lo que nos estás reportando, Gaby, todavía entonces están saliendo más cuerpos. Partes de los cuerpos, Eduardo, de que quedaron, pues, esparcidos por esta terrible explosión, y pues, siguen a esperar, porque no pueden los topos hacer este levantamiento de las mismas, hasta que no sean las autoridades correspondientes. Hay que, pues, son, fueron trescientos locales, Eduardo, y que bueno, de, entre esos, todavía hay, este, partes humanas en, pues, entre los escombros, Eduardo. Bueno, pues, vamos a darle seguimiento, Gaby, si me lo permites, al tema, y mañana estaremos informando de cuáles son los protocolos que se venían aplicando, si es que existen. Muchísimas gracias por tu información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Bueno, de aquí nos vamos del Estado de México a Oaxaca. Ahí también se realiza.